Sí, sí, o sea, de verdad Sí, 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 me encanta, te lo juro ¿Qué pasa? Que me estoy llamando a mi novio, un momento ¿Cómo que te está llamando tu novio? ¡Hola! ¿Me están llamando su novio? Bien, bien, estoy bien ¿Y tú qué tal? Vale, vale Bueno, pues yo estoy aquí en casa de Arta ¿Te quieres quedar esta tarde? Ah, bueno, sí, 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 encantada ¿Dónde quieres quedar? ¿Cómo que van a quedar? Si quieres, vente ¿Qué? ¿A mi casa? Sí, 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 vente, que estoy aquí todavía en casa ¿A mi casa? ¿Es que sé que venga a mi casa? Sí, eres muy buen chaval, no digas eso Ah, que me está insultando el chaval Va, vente, que sí, que le vas a caer súper bien, ya verás ¿Por qué me está insultando el chaval? Por una puta cara O sea, ¿cómo que se quiere pedir a mi casa? Te quiero muchísimo, ¿vale? Como que me quiero muchísimo más Chicos, necesitamos hacer un regalo muy grande a Andréita Para superar a su novio O sea, mi misión en este vídeo es que el novio deje a Andréita Por lo cual, tenemos aquí un regalito Que lo vamos a esconder por detrás de mí Y vamos a liarla muy parda A las cuatro Todo por culo Venimos aquí a tomar algo Hola, Andréita ¿Qué coño haces? ¿Qué coño hago de qué? Que no le duermes No, 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 no es plan de que tú estés con tu putísimo novio hablando en mi casa Que me la suba Y estás diciendo que venga el novio a mi casa ¿Me estás diciendo que quieres que tu novio venga a la casa? A mi casa A mi casa A tu casa, a tu casa Sí, ¿y qué voy a hacer yo con el novio? Os dejo aquí Pues yo ya sé, de risas No, no voy a estar de risas con tu novio, Andréita O sea, ¿estás? Me estás cabreando ¿Puedes parar ya? Ahora tengo que vuelven a llamar Mira, toma Yo sinceramente te digo que... Toma Esto es un regalo simplemente por colgarle a tu novio Pero tómate esto ¿Qué coño quiero esto? Andréita Es un regalo para que veas que yo soy mucho mejor que tu novio Y que tienes que dejarlo Pero no voy a dejar a mi novio por un regalo ¿Qué es esto? A ver, Andréita Te presento el nuevo Red Magic Que actualmente es todo tuyo Es para ti ¿Y qué hago yo con esto? Pues, Andréita Esto es un móvil especial para jugar a los videojuegos Es el mejor móvil para jugar absolutamente cualquier juego Pues si yo no juego a videojuegos Pues lo siento, Andréita Pero este móvil es perfecto Tanto para jugar a los videojuegos Tanto el uso de día a día Porque es que literalmente este móvil no te va a servir para absolutamente nada Por lo cual, Andréita Te regalo este móvil Guau, me encanta el diseño Y además, Andréita Lo que tú no sabes es que tiene cuatro cámaras frontales Que son perfectas para absolutamente todo Tiene una cámara de 64 megapíxeles Que es que esto graba mejor que la cámara Y además, Andréita Para tu sorpresa Tiene tres cámaras con gran angular Que es que esto viene perfecto Para hacer tanto Instastores Tanto Tik Toks ¿Y qué más? Además, tiene una pantalla de 6,66 megapíxeles Con 144 Hz Además, este móvil tiene más de 4200 mAh O sea, la batería dura muchísimo más que la de mi iPhone 11 Es que para que comparéis es que es una maldita locura Además, tiene 5G Así que vais a ir volando para seguir vuestros videos Y tiene un USB tipo C Y es que os lo digo tanto yo como Andréa Que estaba literalmente cabreada con su novio De que le voy a regalar este teléfono Y seguramente pues deje a su novio por mí Tenéis absolutamente todas las características Y para comprarlo en la primera línea de la descripción ¿En qué va a venir ahora mi novio? ¿Pero en serio va a venir ahora tu novio? ¿Después de haberte regalado esto? Bueno, Arta, que está ya en la puerta, eh Ahora vengo Andréita ¡Qué cabreona! Ahí está justamente el novio con la máscara de payaso Si Andréita quiere jugar a estos juegos Pues yo también voy a jugar a estos juegos Ese es el novio Ese es el novio Espero que no me vea ¿Qué tal está? Están agradeciendo Muy bien, ¿y tú? El novio se está abrazando Se está abrazando No, no, no Está aquí en tu juego Tío, Andréita no me ha dado ni un abrazo todavía No, 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 no ¿Qué quiere matarme? ¿Quiere matarme el novio? Ah, que me quiere matar a mí Pues que venga lo reviento No, no, amor, para Que no se puede ayudar a hacer esto En serio No, chaval ¿Dónde está? No sé, no sé dónde está ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué pringa! ¡Oh, qué paña! ¡Madre, madre mía! Chavales, hay que espiar a ver lo que quiere este hombre Pero ya os digo yo Que ahora mismo en cero coma Si absolutamente todo el mundo se suscribe Ya que ayer se suscribieron más de cuatro mil personas Y cumplimos la meta del anterior vídeo Así que hoy, amigos Tienen que suscribirse cinco mil personas Y lograr esta meta de aquí arriba Vamos a espiarlo un poquito Y le reventaremos la cabeza ¡No, no, no! Me va a matar el chavales No me va a hacer absolutamente nada No tienes tanto de esto, de verdad Vamos a reventar Peppa, Peppa ¡Shh! Peppa, Peppa Pero madre mía, Peppa Que tenía tu nariz negra ¡No! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No se le dé ese apuñelazo Vamos a ver que era apuñelazo Pero no va a matar ¡No! ¿Qué cojones? ¡Carlita, Carlita, Carlita! ¡Carlita! Que está el novio de Anderita Ven, ven, corre, corre, corre Ven, ven, ven Rápido, rápido, rápido No, no, no se te ocurra reírte Porque no me hace ni puta gracia Corre, ven Ven, ven, va Están buscándome todo el rato Están buscándome ¡Carlita, Carlita, Carlita, Carlita! ¡Carlita, Carla! Ven, 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 corre Vale, es que seguramente venga por acá Pero mira Está el novio por ahí Ven, 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 ven A ver ¿Dónde, coño? ¡Ya! Esto no me está gustando, eh Carlita, literalmente somos unos putos ninjas Se acaban de ir justamente por ahí Carlita, hoy voy a reventar al novio O sea, le voy a reventar a un combate de boxeo Y el que gane entre nosotros dos Se va a quedar con Anderita Confío en ti Muchas gracias, Carlita Y tú me tienes que acompañar, ven ¡Ven! 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 Es hora de entrar a ese cuarto Seguramente se ponga muy de vacío Pero es que me la suda Voy a retarle a un combate de boxeo Y el que gane se quedará con Anderita Pues siéntate, siéntate y espera Espera que pase, no vas a ver si aparece Que no, que no, que lo voy a reventar Madre mía, madre mía, está muy bien ¡Taval! Siéntate ¡Mere! Siéntate Ni se te ocurra levantar un puño ¿Qué? No, no, tranquila, tranquila Si la pelea, la pelea va a pasar Si la pelea va a pasar Y yo ya le dije a este puto payaso Que la pelea va a pasar Y la pelea va a pasar Y la pelea va a pasar Tranquilo Que tú ya sabes que aquí no tienes ningún tipo de posibilidades Si, para, para, para Te hago así y te reviento la puta cabeza Chaval, mira, lo único que te voy a decir Es que vamos a ponernos los guantes de boxeo Y vamos a hacer tres rondas Y el que gane de las tres rondas Se quedará con Anderita ¿Te parece bien? Haz un trato de hombre Haz un trato de hombre No Yo lo siento Anderita, pero La gente ha dejado muchos likes La gente se ha escrito absolutamente toda Y Anderita, punto, pelota Ella es mía, que lo sepas, ¿vale? Ahora lo veremos Mafia rusa, esto está a punto de comenzar No, no, si es que lo voy a matar Si ya lo he dicho, lo voy a matar Vale, chaval Vale Vale, vale, vale Para, para Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ya A ver Vamos Está bien Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Alza 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 Que le estás a ti No Alza Vamos Uno, cero Lácteo Cuidado, cuidado Varte, tú puedes Gorda, va Puedes ganar Tú puedes Vamos Vamos Levanta 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 Contra el ruso No se mete nadie Lo estoy chazando Lo estoy chazando Joder No me hace falta Tirarlo una vez Vale A ver, cuidado Dale, dale, dale Sí, 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 tú puedes Va No Cabrón Ya Déjalo, déjalo Déjalo Que le traes un baño Cabrón Amigos Estas bien 3-0 Y a su casa Vamos Sí, señor Vamos Sí, señor No, no Por mi culpa No Anderita Lo he reventado 3-0 Venga, chaval Y para tu casa Maldito cerdo Que eres un cerdo Tú levántate Tú levántate Muy bien, muy bien Lo único que me falta Es convencer A Anderita Que se quede conmigo Y no con el novio, amigos Ahora mismo La cumbre del vídeo Va a disparar Esto va a ser Lo más épico Que vais a ver en mi canal Creo que están ahora mismo En mi habitación Ven, déjame curar Hostia Ven aquí, tío Estoy tratando de curar Te he pasado fatal Que me matabas Es un brincao Ven, ven, tío Estás mejor ya Si no te echo una tirita aquí Timo, vamos Que Anderita, ¿puedes venir un segundo? ¿Qué quieres? Puedes venir Y tú quédate aquí Que ya te he hincha la cara Y si quieres que te la he hincha otra vez Te la he hincha otra vez Ven aquí Anderita, ven aquí Me da igual Ven, ven Y punto pelota Ven Tu amor No, no tengo que ser No le hagas nada Tira, tira para allá Que te reviento otra vez la cabeza Ya Anderita, va ¿Qué quieres, tío? Puto pringado Puto pringado Que se ha tirado tres veces ahí A llorar A llorar a tu casa ¿Tú qué? ¿Qué haces? Anderita, yo lo único que te quiero preguntar Es ¿A quién prefieres? ¿A tu novio o a mí? Yo te lo... Yo te soy sincera ¿Y me preguntas a mí esto ahora? Pues sí, obviamente Si habíamos quedado En que, bueno El que ganaba la pelea Se quedaba contigo, ¿no? Yo esta pregunta No la he quedado contestada No, Anderita Va Que ya sabes todo lo que he hecho yo por ti Y que ha hecho tu novio Pegarse y caerse tres veces al suelo como pringado Yo también lo he hecho mucho por mí Tú no lo sabes, ¿eh? Sí, ya, ya, ya lo veo Venga, intentar pegarme Pero, pfff Obviamente contra mí no puede absolutamente nadie Solo Dios Deja de tontería Yo no voy a elegir ahora Anderita, va Anderita No voy a elegir ahora Simplemente quiero saber a quién prefieres Para pensar si seguir luchando por ti O dejar nuestra relación aquí Pues yo... Que me la pones difícil No, no te la pongo difícil Te la pongo muy fácil Lo siento, pero... Me voy a elegir a mi novio Me voy con él Lo bastante mal me has dejado Amigos, y si queréis que en el siguiente vídeo Viese a Anderita enfrente de su novio Lo único que pido es que absolutamente todo el mundo se suscriba Ya que ya superamos los 4.000 suscriptores de ayer Ya que hoy 5.000 Y llegar a esta meta Así que darle al botón rojo para suscribiros Y 25.000 likes para besar a Anderita en la boca Enfrente de su novio